Y para terminar con la información cultural en Sonson TV Noticias, la red de museos avanza en su proceso de fortalecimiento. Con el propósito de seguir consolidando esta red, fue presentado un proyecto a la convocatoria de estímulos 2019 del Ministerio de Cultura, donde resultó ganador. Logramos que el ente más alto nivel en Colombia, como es el Ministerio de Cultura, aprobara este proyecto y entendiera la importancia de difundir nuestra red de museos de Sonson. Una de las cinco o quizás seis redes de museos que hay a nivel de Colombia. Entonces creo que el Ministerio se dio cuenta de esta singularidad que tenemos acá en el municipio y le dio la importancia a este proyecto. Creamos un proyecto cuya base tiene por un lado el fortalecimiento de la red en términos de hacer planes de acción a un año de cada uno de los museos, hacer un plan de acción para un año de la red museos de Sonson, fortalecer la conciencia social de la existencia de los museos haciendo talleres rurales y hacer un proceso de difusión fuerte con varias piezas divulgativas, entre ellos afiches, volantes, unos paneles que van a estar colocados en los parques, unos conversatorios con las personas de Sonson, un día muy festivo como viernes, sábado, para que las personas nos digan qué conciben como patrimonio de Sonson y a ver cómo ha cambiado el imaginario y unas actividades de cine al parque relacionadas totalmente con museos. La red de museos de Sonson viene proyectando la cultura y tradición del municipio desde hace ya casi cinco años. Nace en nuestro municipio la red de museos de Sonson, siendo Sonson un municipio privilegiado a nivel departamental y nacional, como uno de los municipios que más museos tiene dentro de su área urbana, incluyendo también uno ya dentro de la parte rural. Por iniciativa específicamente de los museos privados, nace la red de museos de Sonson y con una política pública desde el Consejo Municipal que nos lleva a unirnos, a congregarnos y a crear esta red que es apoyada por la administración municipal debido a esa política pública de museos. Y esta unidad ha creado empleo, ha creado turismo, ha creado un sentido de pertenencia hacia los museos como patrimonio histórico de nuestro municipio. Cada vez se consolida más y le damos más cuerpo en la parte administrativa. Hay varios funcionarios por parte del municipio de Sonson adscritos directamente a ejecutar la red como tal dentro del municipio. Y realmente entendemos que la relevancia, la importancia que tiene por supuesto esta red, entonces seguimos para adelante porque pues tenemos demasiado para mostrar y los museos son indudablemente una ventana para mostrar ese reflejo de la historia del municipio. Que este proyecto llegue es un premio al desarrollo de las personas que han trabajado en pos de esta red, en sostenerla, en llevarla adelante, en animarla. Es un apoyo a los viguías, es un apoyo a los directivos, es un apoyo a los miembros de los museos de nuestro municipio, a los privados y a los públicos porque han sabido generar sentido de pertenencia a los museos de Sonson. Cabe recordar que Sonson es el municipio fuera del área metropolitana de Medellín con más museos a nivel departamental.